Bueno, lo prometido es deuda. Último día de la semana en Ushuaia, nevando. Nevando copiosamente, como se dice, pero esto no lo tiene a Javier, al artista, que está acá al lado nuestro, que ya está trabajando sobre este bloque en el cual está haciendo el arte de poner la palabra invierno y un diseño. Bueno, que lo diga él. ¿Cómo andas, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por recibirnos, de alguna manera, en el medio de este patio donde está nevando. ¿Y estás haciendo qué puntualmente? Bueno, estoy haciendo el logo del festival de invierno para nieve, al igual que estamos haciendo una obra en hielo. Porque hay una forma de expresarse también a través de la escultura, a través de estos bloques de hielo y de esta nieve. ¿Qué pasa cuando vos te metés a trabajar en este material? ¿Qué te pasa a vos? Personalmente me encanta porque encanta la nieve y me gusta hacer esto, escultura en nieve, lo que hago todo el año en otros materiales, pero en nieve. Y es un juego de posibilidades, pero un juego, ojo, porque no es hacer muñeco de nieve. Eso te iba a decir, no es simplemente hacer muñeco de nieve. No, no, son toneladas de nieve compactada que se corre un riesgo si se llega a enmoronar o caer. El fin de semana que viene está el encuentro en Tolguín, ¿verdad? Que es un encuentro ya histórico, tiene más de 11 años, donde hacen esculturas de hielo y nieve ahí. Sí, ahí tiene 11 años y es escultura en hielo, que sacan hielo de la laguna congelada, que acá, bueno, estamos haciendo una obra en hielo para, junto a Tolguín cumple 50 años, y estamos haciendo el logo de Tolguín 50 años para un adelanto de lo que se viene el fin de semana que viene. Lo cuento, Noé, porque Tolguín es una localidad que está aquí en el corazón de la isla, de hecho, eso significa, Río Grande es la otra que está al norte y Ushuaí al sur. Son las localidades de la isla de Tierra del Fuego, son hermanas entre sí, con una ruta que las une, pero que en este caso la actividad de Javier como artista también une ese corazón de la isla a través de las esculturas. Él te escucha, le puedes preguntar lo que quieras, estamos con retorno y una nieve que cada vez se pone más copiosa, como digo yo. Gracias, Martín. Ahí estaba, bueno, por supuesto, viendo estas esculturas me llama muchísimo la atención. Es impresionante verlos ahí en el medio de esa nevada en Ushuaia. Entiendo que ustedes se estarán congelando, pero para nosotros es casi poético, te digo. Así que nos quedamos con esa imagen en la retina, pero quiero preguntarle a Javier, cómo hacen estas cosas. Esto es lo que me intriga muchísimo, porque se ve como bastante sólido, que nos explique la técnica de estas esculturas en hielo. Bueno, las esculturas de nieve sí son muy sólidas, porque no es la nieve que va nevando y se junta, o como cuando juntamos en un patio para hacer un muñeco de nieve. Se arma un cajón alrededor y se va tirando la nieve y se va compactando. Calculá que por cada metro cúbico de un bloque de esculturas son 5 a 6 metros cúbicos de nieve en la naturaleza. Qué bárbaro. O sea que la compactan y de esa manera hacen que, claro, que después de ahí puedan ir tallándola. ¿Tenés ahí alguna herramienta para mostrarnos qué herramientas se usan, cómo se hace este proceso? Y mirá, si tengo a mano la herramienta acá. Mientras suena el teléfono celular, mirá. Hacelo con paz, tranquila. Dale, Martín, metéle vos también. Achicala. Achicala el teléfono. Pico y pala, Martín. ¿Sabés qué es eso, no? ¿Sabés qué es eso que te están viendo en la tele? No, es otro que viene a ayudar ahora. Ah, bien. Bueno, acá tenemos herramientas. Y podemos ir a que Javier vaya a la escultura y haga algo, ¿eh? A ver, dale, vamos, vamos, vamos. Que para que vean es una pala común, pero dentada. O sea, tiene mucho filo porque no es tan suave como parece la nieve. Vamos a ver acá. Claro. Pablo, si está bien, ¿no? Acá se puede. Y ahí vas a empezar a trabajar con... ¿Cómo se llama lo que tenés en la mano ahora? Eso que es como una espátula. Sí, en realidad es para despegar los banners, los films, todo. Permiso, vamos a asistir al señor teléfono. Bien, vamos. Atendé, Martín, atendé. Usted es el que sabe, Javier. Fíjate que nos llama. Ya atendí, ya atendí. Ya le dije, Javier, está en nota, chique, por favor. Ahí está, vamos a ver. La letra, digamos. Sí. La idea es ganar profundidad porque esto nos va a hacer el juego de la luz y la sombra para mañana, durante el día y la noche con una iluminación de abajo se va a ver. De lejos de entrar a Cerro Castorza se va a ver el logo. ¿Cuánto tiempo te lleva, Javier, a hacer esto? El logo este, en realidad ya terminamos de llenar el bloque y hace un rato nos pusimos a pasar el logo. Una escultura sí lleva tres, cuatro días de tiempo, pero esto básicamente es un bajo relieve y es un rato. Claro. Ahora, ¿qué pasa si haces una movida en falso y de repente le sacás un pedazo sin querer a una letra, ponele? Se puede arreglar, suele pasar, en este caso nos pasó que había aire adentro del bloque y se rellena, se compacta el nieve con agua, se deja estar. Hoy a la noche, que ahora está helando, pero hoy a la noche va a helar mucho más, se congela todo y mañana a la mañana ya se puede trabajar de nuevo. Está muy bien, está muy bien. Yo voy preguntando las dudas que me surgen mientras te voy viendo a trabajar. ¿Y qué tipo de esculturas has hecho? ¿Qué tipo de esculturas has hecho? Porque ahora estamos viendo este logo que está increíble, pero ¿qué otras formas, qué otras figuras? Por lo general trabajo temáticas para los chicos. He hecho muchos payasos. Hoy en Estados Unidos ganamos con una obra, un premio internacional, que se llamaba Yo también soy un payaso, en Italia con uno que se llama Sonrisa Congelada. Que Sonrisa Congelada son los payasos hospitalarios de acá de Tierra del Fuego. Hicimos un homenaje y obtuvimos un premio en Italia. Siempre está vinculado más que nada a los chicos. Ahí estamos viendo en pantalla. Las obras escultóricas. Estamos viendo en pantalla algunas imágenes de tus esculturas que son increíbles. Ahora, ¿hay una temperatura especial que tiene que tener el lugar para poder conservarlas, Javier? ¿O cómo está estudiado el tema? Si es bajo cero, es mucho mejor. Hay veces que la temperatura ha llegado a 8 grados sobre cero y se derriten, es peligroso para las caídas. La temperatura más extrema que estuve trabajando fueron 40 grados bajo cero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? Se congelan las ideas. Claro, no hay forma de hacer nada ahí. Si querés descansar y 5 minutos no te los tomás porque te congelás, trabajás. ¿Dónde fue? ¿En qué lugar te acordás? En Minnesota. ¿En Minnesota? ¿40 bajo cero? 40 fue cuando terminamos cerrando el aeropuerto de Chicago, Nueva York, después teníamos problemas para volver. Qué bárbaro. Es increíble. 40 grados bajo cero. No, no. Lo máximo creo que he soportado ha sido 20 bajo cero y sentía que no podía con la vida. No quiero pensar 40. ¿Y cómo? En esos casos, ¿cómo haces eso? Se siente menos. El frío se siente menos con 40 grados porque ya no sentís nada. Es más, los organizadores de los eventos pasan controlando la nariz, las orejas para ver si no tenés principio de congelamiento. Claro, porque se quiebran las orejas, ¿no? ¿Es real esto que si se congelan se pueden quebrar? Sí, es real que el que se le congela no se da cuenta porque deja de sentirla. O sea, si no sentís frío en las extremidades, eso es peligroso y pasan a controlarte y por ahí te obligan a ir a calefaccionarte, a cambiarte de ropa porque un golpe se te corta como si fuese una fruta, algo que cortás y ni va a sangrar porque está congelado. Ahora, Javier, ¿cómo pasa? ¿A qué te dedicas, Martín? Soy controlador de orejas congeladas. Orejas y narices. ¿Cómo es la...? Orejas y narices. ¿Cómo hacen? O sea, pasan y te miden la temperatura con un termómetro, te tocan, explícame eso. No, no, ellos ya están acostumbrados a eso, por ahí estás trabajando, los bloqueres por lo general llegan a tener 5 metros 60 por 4,20, o sea, estás arriba y te gritan por tu nombre hasta que no te das vuelta, te piden que por ahí te demuestre la oreja y eso, y te preguntan, ¿estás bien? Sí, y por ahí te dicen, bueno, no, igual vení. Y lo bueno es que te dan un chocolate, siempre es un chocolate de 300 gramos con almendras. Claro. Y te llevan a una carpa, te calefaccionan, te hacen calentar los guantes, todo. Claro, claro. Y te tienen media hora, 40 minutos y después podés seguir. Nosotros no, estamos sufriendo el mismo congelamiento en este mismo instante, te lo digo para tu información. Igual, Martín. Yo estoy un poco abrigado, pero las orejas están cubiertas, nariz no tanto, ¿ves? Y se me complica, se nos complica un poco. No está haciendo frío, pero está negando mucho. ¿Vos sabés, Martín, que, perdón, perdón, ¿no? No, es que no queremos mover mucho la cámara porque si no se empieza a congelar, nunca, mejor dicho, y bueno, queremos salir al aire. Exacto, se congela. No, pero yo igual, Martín, te iba a decir, no sé si te avisaron, pero vos vas a terminar el móvil de hoy por una gran semana que hiciste en Ushuaia haciendo angelitos en la nieve. Así que anda preparando el lugar y después, bueno, vos elegirás en dónde, pero la idea es que ese sea el final de tu semana. Sí, sí, cuando vengas acá lo hacemos juntos, no hay problema. El día que estés acá conmigo, hacemos los dos angelitos. ¡Ah! Angelitos Anani, escuchame, pará, quiero seguir preguntándole a Javier antes de que se congelen, vos me dirás, Martín, cuando estén congelados, obviamente, seguimos hablando. Pero, no, quiero preguntarle a Javier, quiero preguntarle a Javier, de verdad, si hay alguien que lo ayuda, porque, bueno, uno, a ver, qué sé yo, ha visto las esculturas en la arena, que es bastante más amigable, porque es mucho más fácil, porque, bueno, estás ahí en un clima más agradable. Pero, en hielo, ¿tenés a alguien que por lo menos te va dando una mano, haciéndolo grueso, para que vos después tengas que pulirlo fino? Sí, en realidad hoy estoy con Lucrecia, que no quería aparecer en la cámara, pero somos el equipo argentino, solemos ser entre tres o cuatro personas, depende del evento. Y mañana, para terminar los detalles de esta obra y la de hielo, sí, ya vamos a ser seis personas, más o menos. Claro, está muy bien, ahí está, tienen que ser varios, porque, bueno, tienen que ir ahí haciendo un trabajo en equipo. La verdad, maravilloso, Javier, te felicito, es increíble lo que hacés, la verdad, es algo que está buenísimo, que lo podamos compartir con todo el país. Y, bueno, ahora, cuando quieras, si querés, lo terminás ahí el logo tranquilo y lo dejás a Martín, que, bueno, Martín va a revolcarse en la nieve haciendo angelitos para despedir la semana, o no. No, no hay problema, yo hago angelitos y, bueno, después arreglamos, y yo, ¿cómo resolvemos el tema del angelito? Está fresco, ¿no? Beso grande, chicos, no, Martín, te quiero felicitar, excelente semana en Ushuaia, la verdad que nos has traído unas propuestas alucinantes, a todo el equipo que ha trabajado en condiciones adversas, con tanto frío, hoy con nieve, pareciera que les tocan todas, pobre. Marcos, Marcelo, Juanpi, Juan de Infoetur, a toda la gente de Infoetur, a Martín Bianchi, bueno, a todos, a todos los que estuvieron, a Alejandro, el chofer que nos acompañó, a Daniel también, que nos llevó a todos lados, vos sabés que manejar acá no es fácil, bueno. Y acá estamos, habiendo vivido una semana extraordinaria, felices de la vida, de poder llevar, un poquito así, a cada uno de los televisores de los hogares, la experiencia de vivir esta Ushuaia, que se, ya, ya, en honor nomás, celebra esta fiesta del invierno, con transmisión en directo, desde las 6 de la tarde, por la televisión pública. ¿Qué más podés pedir?